Ingeniero Mario Cisnero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Mucho gusto de otra vez conversar contigo. No, el gusto es nuestro, ingeniero, y queríamos saber su impresión, porque usted, más allá de ser un empresario exitoso, también ha trabajado en varias municipalidades, no solamente en Lima, sino también en provincias, pero usted conoce al monstruo por dentro. Esta información, estamos especulando, digamos, del registro o del padrón que ha permitido extraer una lista de extremadamente pobres, ¿estaría saliendo de las municipalidades distritales? En efecto. A ver, le explico. Mire, como sabes, Rodolfo, soy ingeniero de sistema de profesión y he trabajado también en provincias, lógicamente, y esto me ha permitido hacer de todas las aristas la gestión pública municipal. Y, lógicamente, cuando yo ayer estuve escuchando la entrevista a la Ministra de Economía y Finanzas sobre la forma como se debe dividir los 380 soles que deben llegar a la mano de los hogares más pobres del Perú, entonces, inmediatamente, me vino a la idea de dónde va a recoger para poder repartir realmente si este dinero va a llegar a los pobres verdaderos. Entonces, ¿cómo se construye este padrón de los pobres verdaderos del Perú? Y, lógicamente, aquí entra a tallar el trabajo de las municipalidades. Las municipalidades, a nivel nacional, son los que tienen un sistema que se llama el SISFO, que consiste en un sistema de localización de hogares pobres. Y ustedes saben que los gobiernos locales son los que están más cerca de la población. No existe otro estamento, el Estado, en el cual estén más cerca, o más que las municipalidades del Perú. Entonces, las municipalidades tengan que poder localizar a todos los hogares pobres y vulnerables, ¿no?, en las que hacen un trabajo, de un trabajo para poder tener un padrón socioeconómico para que esta lista de pobres sean incluidos en los programas sociales y subsidios que dé el Estado. Entonces, en este momento, el Estado está recogiendo esas listas, precisamente. Pero, ¿qué pasa aquí? Las municipalidades, realmente, no todas, pero creo que la mayoría, irresponsablemente, por llenar sus metas con el MEF, en primer lugar, han podido favorecer al clientelaje político, porque eso no es ninguna novedad. Entonces, los pobres verdaderos habrán, pues, unos cuantos, pero 100% de la lista no lo son. Creo que la mayoría de gente que está incluido en este sistema de localización de hogares pobres vulnerables que están incluidos en los programas sociales y subsidios que, precisamente, en el Ministerio de Inclusión Social, no son los verdaderos. Año tras año, este padrón se ha estado alimentando mediante un sistema informático y la responsabilidad de esta información verídica, verdadera, es responsabilidad enteramente de las municipalidades. Entonces, ahora salta a la vista de que cómo era posible de que gente que estaba recibiendo esos 380 soles y hay algunos que dicen, oye, ¿sabe qué? Yo no soy de un hogar vulnerable y pobre. Devuelvo estos 380 soles. Pero creo que la mayoría no lo va a hacer. Entonces, esto nos demuestra que, en realidad, pues, esta lista de pobres no lo... Entonces, aquí hay mucho por hacer. Entonces, aquí prácticamente se han dado la pared en el sentido que el Estado, con su buena intención, como tú le dices, con su buena intención trajo a los verdaderos pobres, desgraciadamente, esa lista no está cubriendo a los pobres verdaderos del Perú en la cual el Estado quiere ayudar. Muy bien. Clarísimo, ingeniero Cisneros. Ya tenemos que culminar el programa, pero le digo a usted que está comprometido para seguir conversando sobre este tema en los siguientes días. Mario, un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Un abrazo también para ti.